Bueno señores, vamos a hablar de varios temas con nuestro siguiente invitado que más bien es un habitué de nosotros y además entre ellos hablar sobre sus impresiones del discurso del presidente Luis Abinader de su I have a dream dominicano plagiado y también vamos a hablar sobre por supuesto la economía y lo que también tiene entreteje ese discurso del presidente Luis Abinader porque va como que va por ahí, va por cierta parte que es como de la reforma fiscal. Juan Di Ramírez, analista político y económico está con nosotros. Muchas gracias Edwin, placer estar acá como siempre, gracias por tenerme. Cuéntame de tus impresiones de este discurso. Bueno, el punto más relevante del discurso con el que yo estoy de acuerdo es con el tema Venezuela. Fuera de ahí, y ojo, yo ya analicé la posición del presidente Abinader en relación a Venezuela que es una posición cínica porque como ustedes sabrán y como hemos demostrado tantas veces el presidente Abinader hizo lo mismo que se hizo en Venezuela, aquí hubo una gran manipulación en la que él logra el poder que si se hace una auditoría, y yo lo he estado sugiriendo que debería hacerse a manera propedéutica para la oposición para sacar aprendizaje, pues se verificaría lo mismo que en Venezuela también. Este, y entonces, ¿qué pasó? El presidente Abinader de repente, ojo, que en el 20, la narcodictadura estuvo muy de acuerdo con la elección de Abinader. Yo tengo los videos por ahí de Diosdado Cabello elogiando eso. Entonces, ahora de repente el presidente Abinader se les vira a la narcodictadura. ¿Ah, por coherente? Se le vira. Sí, por coherente, aquí se le viró a los que lo apoyaron, a los Miguel Gutiérrez. Ah, claro. A los Miqui López. Claro, claro, exacto, exacto. O sea, es un comportamiento coherente cuando conviene. Entonces, con esa parte, digamos, en el sentido de que él se pone a tono con la opinión de la región, porque le es conveniente ahora, pues con esa parte yo estoy de acuerdo. Obviamente, todo lo demás es manipulación, es ficticio. Él habla de cifras, de que bajó la delincuencia, de que el proceso electoral fue ejemplar. De que las reservas internacionales son más altas en toda la historia. Una mentira solemne, porque él recibió reservas internacionales en el mismo valor que él cita en el discurso. Yo tengo la fuente, de hecho, si ustedes entran a la página de Fatbook, ustedes verán el dato ahí. El mismo que él cita, o sea, no ha hecho nada. Todo lo contrario, las reservas internacionales bajaron entre 3 y 6 mil millones de dólares. Y nadie sabe por qué fue, no hay una justificación. Ahora, eso es justo después de las elecciones de febrero y de las elecciones de mayo. 3 y 3. Y ya yo había, no sé si ustedes recuerdan, yo cité el número de 3 mil millones de dólares que se habían invertido en febrero. Usted lo recordará. Y de repente bajan las reservas internacionales en el mismo valor. Entonces, son muchas coincidencias, mucha manipulación. Lo más sorprendente es que fue en el Teatro Nacional. Fue también coherente, como dices tú, Mario, en ese sentido. Porque fue un show mal montado, con cifras manipuladas. Él habló de su reforma constitucional contra la eternización. Una cosa absurda. O sea, él quiere legislar, él quiere legislar por el futuro de este país. O sea, por todos los presidentes que vendrán. Pero ocurre y viene a ser que si ustedes revisan, creo que fue en Nuria que lo vi. En, no sé si la fotocrónica o algo así. En donde él hablaba de que para hacer tal o cual cosa, en el tercer periodo, en los 12 años, pues se haría tal cosa. O sea, se le escapó que él se va a tratar de reelegir también. ¿Cómo va a ser, Mario? Sí. ¿Cómo va a ser? ¿Tú crees que sí? Que él vaya... Es que él está obligado, lo he estado diciendo. Usted no recuerda. Pero es que él dice que no. Él dice consistentemente que no. Y que esta reforma va a ser para poner los candados respectivos. De nuevo, la palabra que más define al presidente Abinader es el cinismo. O sea, él siempre dirá una cosa y siempre hará otra. Sí, pero su propuesta para ese capítulo de la Constitución lo afecta a él mismo. O sea, entonces, ¿qué tú crees que vaya a pasar ahí? Yo lo veré cuando lo vea. Lo creeré cuando lo vea. O sea... ¿Tú crees que lo van a rechazar ahí, esa partecita ahí? Y el presidente va a decir, ah, bueno, yo lo intenté. Exacto. Y eso va a pasar. Y nueva, nueva Constitución, yo estoy habilitado. Exacto. Pero... ¿Tú crees? Se habrán jubilado a toda la oposición. Y él mismo anuncia en su discurso que viene una nueva ofensiva contra la corrupción. Contra la corrupción de la oposición, contra la corrupción de Leonel, contra la corrupción de... No, de Leonel ya lo puede. Ya prescribió. ¿Y a ti quién te dijo que aquí no se le arma un expediente con una llamada a quien sea en este país? No, no, pero se le puede armar por cosas de ahora, pero durante el periodo ya los números no cubran. No, 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 no. Pueden, claro que sí pueden. Porque es que estamos tratando con autócrata, señores. Ah, bueno, aquí nunca hemos visto que el debido proceso no se... O sea... Yo sí. Supuestamente la corrupción no perime. ¿Me corrijan? No, sí. Lo que pasa es que los casos de persecución por la corrupción en el gobierno tienen un tiempo finito. La propuesta que está llevando, inclusive, es para que no pase eso, para que no perime. Situación de la cual yo estoy en contra. Claro. Después de un tema pragmático, pero eso hay que explicarlo en otro momento. Y bueno, como yo he estado estableciendo, el único propósito de esa reforma es, uno, el cuidar su pellejo. Y por eso se ha hecho tanto énfasis en el tema de los, de los, ¿cómo se llama? Del Ministerio Público. Básicamente él necesita a alguien que le cuide la espalda. Y cuando él salga en algún momento, que deberá salir de una forma u otra, y jubilar a la oposición. Esos son los dos grandes objetivos de la reforma constitucional. Luego, la más importante de todas las reformas es la reforma fiscal. Y ahí podemos, hemos hablado ya antes, y podemos seguir profundizando sobre este asunto, si lo desean. Claro que sí. Bueno, sí, sobre todo eso, de la reforma fiscal, el presidente Luis Abinader, de acuerdo al amigo, el pastor y analista político, por supuesto, y excandidato presidencial, Carlos Peña, pues dice que detrás de ese plagio de Life of a Dream, de Martin Luther King Jr., pues se esconde realmente lo que él busca, que es una, un parche fiscal, ¿no? Y de que ese progreso que él va enunciando en ese discurso por provincia, ese tipo de cosas, la montaña, de qué sé yo dónde, qué sé yo cuánto, pues él lo que plasma es la necesidad de cristalizar un parche fiscal para lograr ese progreso. ¿Cómo tú lo ves y cómo tú entiendes que se haría una reforma fiscal a la moda, bueno, a la usanza de Luis Abinader? El presidente tiene sueño. Él no tiene un sueño, él tiene sueño. Me dicen que el pobre no duerme, que está muy preocupado con todas las hechas que tiene. Y bueno, mira, aquí no se puede hablar de reforma fiscal sin explicar dónde están los 40 mil millones de dólares. O sea, primero lo primero. Sería un asunto de, digamos, el máximo de las incoherencias. Lo hemos requete analizado aquí, señores. 40 mil millones de dólares. Si ese dinero hubiese entrado a esta economía, el dólar estaría al 10 por 1, al 20 por 1. La tasa del dólar no sería ficticio. Señores, el Banco Central tiene un hoyo que es el doble del hoyo de Baninter. Y son tan descarados. Eso es delicado. Eso no es delicado nada. Como que la ley protege a la banca de que no se puede... Pero ellos, mira qué inteligentes son, que ellos mismos lo anuncian. Ellos mismos lo dicen en los medios. ¿Qué dijeron? ¿Y cómo? Sí, que hay un hoyo de 2.200 millones de dólares del Banco Central. Ah, entonces la deuda que tiene es que están calculando si pasase la 100. Es un hoyo que tiene el Banco Central, ¿entiendes? ¿Y por qué? Por el diferencial de la tasa del dólar, señores. Porque la tasa del dólar, como vengo estableciendo... Que debería estar al 100 por 1, tú has dicho. Exacto. Pero lo tienen en ventanilla al 60. ¿Quién paga ese diferencial? ¿Quién paga ese diferencial? Señores, el presidente Abinader es un adicto. ¿A los préstamos? Ah, ok. No estoy diciendo que a él le están dando de la mercancía que usó para financiar la campaña del 20. Yo no estoy diciendo eso, no. Yo estoy diciendo que él es un adicto a los préstamos. Y cuando el día que aquí no se aprueba un préstamo, él le da delirious tremens. Se pone loco. ¿Comprendes? Entonces, sí, reforma fiscal. Pero primero explique dónde ha ido a parar todo el dinero que se ha tomado prestado. Demuéstreselo a este pueblo. Yo estimo que él va a endeudar en estos cuatro años el país en otros 40, 50 mil millones de dólares. Y va a poner el nivel de deuda al nivel del producto interno. ¿Y qué va a pasar? Que este país se va a frenar. Así como Japón tiene 30 años que no crece por el altísimo nivel de deuda, así se pondrá este país. Y este país será un país invivible. No, pero la pregunta mía es, ya el fondo, ya el fondo prácticamente es de la República Dominicana. Bien prestado. Pero el país está cuánto, 50 mil millones de dólares más en prestado. ¿Y qué importa? ¿A quién le importa? No, no. La pregunta mía sería, tú como experto en economía, si estaría en disposición financiamiento externo de seguir dándole crédito y préstamo a la República Dominicana. Mario, hay países que están endeudados por el orden del 130, 140, 150, 200, 250% del Producto Interno Bruto. El tema es la consecuencia. Y la consecuencia es la falta de confianza en los mercados internacionales y por lo tanto la falta de crecimiento que deriva a eso. ¿Tú entiendes? ¿Y eso no va a obligar entonces a una reforma tributaria agresiva en el país? Obvio. Aquí vamos a poner los niveles, porque es que ese dinero hay que pagarlo de alguna forma. ¿Tú entiendes? Entonces, el problema es que el pueblo va a pagar un dinero que alguien se ha robado, perdóname, que sea directo esta vez. ¿Entiendes? Sí, entonces, una pregunta. ¿Cómo tú crees que se va a armar ese paquetazo? Porque hasta ahora se ha hablado de una revisión tributaria horizontal, por decirlo de alguna manera, que no sería solamente para recaudar, sino incentivar, eliminar algunos subsidios, algunos financiamientos de grandes capitales. Eliminar distorsiones, se supone que para poner en orden a los que nunca han pagado. Se supone que eso sería una reforma real, un paquetazo. Yo soy, y ustedes lo recordarán, lo he explicado aquí con la copa, ¿se acuerdan? Tal vez el primero en indicar el tipo de reforma que hay que hacer en este país. De hecho, yo lo escribí y publiqué en el 2014 en el portal de Z101. Una reforma inteligente, una reforma fiscal inteligente. Y esa reforma es precisamente como ustedes la están ilustrando. Y el modelo a seguir técnico es basado en la curva de la FEAR, en honor a este economista que habla, obviamente, de ampliar la base y eficientizar el gasto. No, pero con esa parte no cuenta. Pero, obviamente, eso no se va a hacer porque implica ser eficiente, valga la redundancia, y este gobierno es el exacto contrario. Aquí el dinero se desaparece. Se queda fuera, en las nubes, y llega de manera privada. O se va a otros países donde el presidente tiene amigos presidentes. ¿Cómo que llega de manera privada? Explícame eso, explícame eso. ¿Cómo va a ser un dinero que se tomó prestado en el país, se coloca quizá en fondos internacionales, en dólares, que debería subir porque está bajando ahora, no me explico eso que lo están gastando aquí? Mario, una cosa. Yo no veo en qué, pero lo están gastando. Mario, una cosa, vamos a ver. Bueno, dime, ¿cuáles son las mega inversiones que están llegando a este país? No, el sector privado, en hotelería, y así. Bueno, dime, ¿cuáles son las mega inversiones que está haciendo el sector privado? Dime, ¿cuáles son las mega inversiones que están haciendo los dueños del Banco Popular, los dueños del Banco VHD? Dime, ¿cuáles son? No. No las busques, que no hay. No las he visto, de repente. No las hay. Entonces, aquí hay una línea aérea que denunció el general Percival hace mucho tiempo, quiénes son los dueños. Que esa operación, si tú le calculas... El nombre, por favor, de la línea aérea. El general Percival lo ha dicho varias veces, quiénes son los dueños, etc. Es la única línea aérea nueva que está haciendo low cost en una industria que es deficitaria, en el planeta, no solamente aquí. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, que cuando tú calculas la cantidad de la orden de aviones que pusieron en Boeing por 130 millones de dólares cada uno, eso te da seis puntos tantos millones de... billones de dólares. Seis mil millones de dólares. Exacto. Tal vez un poquito más. Entonces, ¿cómo es que un grupo de empresarios tienen esa capacidad en este país? ¿Cómo es? Explícamelo. Cuando se iba a vender el Banco Popular, que un grupo suramericano lo iba a comprar, hablaban de 4.000, 5.000 millones de dólares. Banco Popular, que está en todas partes, que es el líder del mercado, que es el líder de esa industria. Pero esa línea aérea, quien la frontea, es el hijo de un banquero cuyo banco deja un millón y medio de dólares al año. ¿El hijo de un banco? Sí, porque Vimenca es un banco. Ajá. De nacional. Un millón y medio de dólares al año. ¿El hijo, nieto? Para llegar a 6.000 al fuete. Hay que controlar cuando 6.000 al año. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay demasiadas cosas que nos cuadran. Señores, dejemos de engañarnos, dejemos de chuparnos los dedos. ¿Tú me entiendes? No, y no se conoce, no se conoce, porque esa empresa, ¿cómo se llama? Arayet, tiene la mayoría, la mayor parte del capital es estadounidense. Y además... No, lo que se dice es que este es un fondo de inversiones. Sí, hay un fondo de inversiones. Pero dime con qué garantía, dime con qué garantía tú estás cediendo ese precio. No, y la otra cosa, no es eso, no es eso a lo que quiero llegar. Lo que quiero decir es que hay un porcentaje, creo que es un 6, un 7% de acción local, de alguien, ¿no?, de un empresario, una empresaria. Uno no sabe quién es. El punto es que no se sabe de quién es ese 6% o ese 7% de acción, de acciones que tiene la empresa. Eso es irrelevante, señores. Veamos. Pero que el 6% es irrelevante. Aquí estamos hablando de sumas groseras versus 40.000 millones de dólares, de que no se saben dónde están, pero que uno que otro grupito está haciendo inversiones pesadas. ¿Qué llama la atención? Eso es lo que yo estoy diciendo, simplemente. O sea, que se analice, porque es de sentido común lo que yo estoy diciendo. ¿Y cómo se explica el... ...que están haciendo? ¿Qué era la pregunta que yo hacía? Dime, ¿cuáles son las mega inversiones que están haciendo los mega empresarios dominicanos? Grupo Popular, que no es una persona. Grupo VHD, que no es una sola persona. Grupo Vichini. Dime, ¿cuáles son las mega inversiones? El Grupo Rainieri. Dime, ¿cuáles son las mega inversiones que se están haciendo? ¿Tú entiendes? No, no. Yo te preguntaba, ¿cómo se explica entonces, Wandy, que según esa línea analógica que tú llevas, el grupo económico, que es el mismo, es el mismo, el grupo macroeconómico, que ha estado dirigiendo la economía dominicana en la última década, ¿cómo se explica que ellos, sabiendo cómo funciona el mercado global, sabiendo cómo funciona la macroeconomía dominicana, se presten para esta distorsión, que tarde o temprano, se deseará así como tú dices exclusivamente, y más temprano que tarde, va a explosionar, y se van a tener que transparentar esas estadísticas, porque en base a la realidad macroeconómica, es que vienen las inversiones al país. ¿Cómo se explica eso? Que Albizu, el Banco Central prácticamente, esté trabajando con unas estadísticas que no serían lo recomendable a futuro para el país. Mira Mario, lo hemos denunciado muchísimas veces, en nuestro país en este momento hay una crisis institucional. El Banco Central, San Valdez Albizu, se prestó a la manipulación del presidente Abinader para retener el poder, y las cosas empiezan a explotar ahora. ¿Tú entiendes? Explota lo de las reservas internacionales, explota el hoyo del Banco Central, y van a seguir explotando más cosas, solo que aquí no solamente se están lavando las cosas que dijimos hace un momento, sino que también se está lavando la opinión pública. ¿Tú entiendes? Entonces esas cosas la hacen pasar como un dato cualquiera, un dato más. Pero son cosas pesadas, señores. Son cosas pesadas. Aquí no hay nada. Bueno, Juan y Ramírez ha estado con nosotros, esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz, Mario Herrera, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de WING TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión, y también nos vemos en un amplio sistema de canales de cable del Cibao Central. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.